Música Buenas noches, saludos a los que estamos iniciando otra emisión de la televisión cubana Ya de inmediato con los titulares Que bueno, que bueno Que bueno que esa no es la presentación Es una pieza clásica, es lo que es Nada mi gente, bienvenidos a un programa más de Sobre 12 Mira mis placas con el pelo corte, lo queda bien bro Me queda bien A tus ojos que la recogiste llegando el río bravo Ella estaba así cuando yo la conocí Cruzando el río bravo Como sea que la vea Eso es un pelado inmigrante Es que ella se va poniendo con los pelados dependiendo de los países que cruzó Le gusta recordar la cultura Eso ahora mismo en Honduras está pegadísimo Niéguemelo No, no sé Mi mamá no te apela así ¿Eh? Mi mamá no te apela así ¿No? No Ajá, porque él se lo pidió ya Oye Hoy tenemos un programa muy especial Sobre todo para mí Sí, claro Muy especial para ti, claro Claro, porque aquí Todo el mundo tiene pareja Y el que está emocionado es ser yo Estoy certero Esto no tiene pareja el cámara Hoy tenemos Esto se atraje a las chicas Un pro Uy Papi, la gente de atrás de cámara no lo muestra Eso tuvo que doler Yo me imagino que él te mandó un mensaje o algo Gracias por aceptarme la solicitud, mi amor Por favor, por favor, edición Una música sexy ahí Porque hoy tenemos un programa sexy Una invitada sexy Sexy Con todos ustedes Directamente Del país de entrelazado podcast Daniela Álvarez Hola Bienvenida Me pusiste al lado tuyo Cuidado Levántate ahí, niña Los audífonos, por favor A ver, ¿pero te tengo que prestar uno o qué? No, no, no Te puse en el medio En el medio al lado mío Para que no pierdas la costumbre Me gusta, me gusta eso Me siento bienvenida Daniela Álvarez Más conocida como la colombiana ¿Qué? Yo creí que era de Venezuela Marica, todo el mundo me hizo un país diferente Todo el mundo dice Todo el mundo dice ¿De Venezuela o Colombia? No Es que Marica Es de Venezuela Bueno, son errores en el pasado Que, tú sabes Estuvieron en mi vida Y entonces Dejaron en ella Yo estaba fue Tú sabes, todos tenemos un pasado Pero es cómico Porque mayormente El cubano Es el que más se pega ¿No? Depende Porque yo soy de Santispíritu Ahí el acento no es muy marcado En La Habana Sí Tú sabes Hay otras áreas de Cuba Que el acento es bien marcado Villa Clara Caybarian Dani Aquí tienes que Este micrófono Tú y el medio Tienes que ponerte así Si los micrófonos entrelazados Son malos Estos son más malos todavía Porque este podcast Ok Tú crees que entrelazado No está facturando nada Este está facturando menos Ay no Pero porque eres tan negativo Este facturo es negativo Esta gente paga por estar Pero bueno Preséntame a todo el mundo Te los presento Claro Ok A ver, a ver ¿Qué pasó? A ver Déjame empezar con la dama Déjame empezar con Déjame empezar con personas Por acá Mi hermana Mi mejor amiga Dioslevi Aguirre Mucho gusto Mucho gusto Rey sigue diciendo Los apellidos a la gente En cualquier momento Ay si te acuerdas Te acuerdas La brujería está de moda Mija La 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 negra y brujera eres tú No todo el mundo es igual que tú Hay mucha Ahora porque tú eres negra y brujera No todo el que está mirando es igual Mira la ex de Niguillán era rubia No era ni de Cuba Y metiendo brujería Y contrató una negra brujera Para que hiciera Para hacerle brujería Pero no quiere decir Que no Que no esté pagando Para hacer brujería Dios mío Ahí tiene la razón ella La gente piensa como son Sí Bueno continúa Bueno nada Por aquí Que muchacho más serio Alain Alejo Conocido Sí porque me tienen aquí como Conocido como Sakiri Tú sabes Me tienen aquí como Uno de los influencers Más duros de la ciudad de Miami Pero sin audífono Tú sabes Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Porque ya está Está castigado Ok Y aquí El novio de Raúl Capote Continuamos con el programa Tú no lo conoces Yo tampoco Nadie lo conoce realmente No sabemos todavía Qué hace aquí Pero en realidad En realidad yo fui persona por él O sea Es porque me enseñó Todo lo que yo sé Menos mal que lo dice Todo lo que hace Sakiri Me gusta la química Que tienen ustedes en el programa Venga Sí No es la misma Se quieren mucho No es la misma Que tienen entrelazados Hey Los dudos Hay una cierta envidia De este lado Por entrelazados No sé Ciento cierto rechazo Y tú le preguntas ¿Por qué? Ni sabes oíste Porque seguro ni ves Pero ¿Y cuándo Los vamos a llevar A ellos entrelazados? No nunca 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 Eso nunca va a pasar Nada más piensa diciendo Bueno hoy tenemos invitados A Raúl Y todo el mundo Criqui Criqui Producción Preguntándose ¿Qué ponemos? ¿Y si viene con la chaquetita Que tiene el El tag? ¿Qué le pasa a esta gente? Dios que silencio Oye ¿Por qué Por qué en esta temporada No vienes vestido De mascota? Bueno Te ves como una mascota Yo me puse Yo me puse el traje En camino para acá En camino para acá Antes de salir Y literalmente Antes de salir Se me rompió el zip Y no puedo arreglarlo ¿El cual si? ¿El de delante o? El único que hay Igual El de delante Tampoco El de atrás El de atrás es que tú Te abre así para abajo Que es para ir para el baño Así que Pero lo puedes dejar En el pasado también eso Porque al final O sea ya tu vestimenta De mascota Bueno en fin Daniela bienvenida Ay no me gusta Que me digas Daniela Dani Si ¿Por qué te haces El serio delante De esta gente? Yo me leer Dani No sé por qué Pero me Me sonó ahí como Una novela esa Mexicana ¿Por qué te haces El serio delante De esta gente? Y las cámaras Para las caras Y eso que no has visto El El tras cámara De entrelazado Cuando él se pone Muy frío Y muy cold Así conmigo Me trata como ¿Este no es el de las cámaras? Con distancia ¿Este no es el de las cámaras? ¿Ector? No ¿Qué? ¿Qué de...? Ah tú Exactamente No entendí No, no Es que son chistes de allá ¡Qué bruto Focalicero! ¿No? Seguí sin entender ¿No? Papá lo derribaste El micrófono Tienes sonido No era un chiste ¿Ah no? Marica Yo le estaba explicando Que ustedes no han visto Lo que pasa detrás De cámara No, claro No el tras cámara No, no el ¡Ah! ¡Huenca! Ah no Uff Te tomó un buen minuto Entenderlo Sí, sí, sí Ok Pero que no lo he entendido Seguro No, es que yo no veo Ni lo que pasa Alante de las cámaras Porque yo no veo el show Entre los highlights De tu currículo Tienes un gran currículo Que yo Lo conozco Obviamente Tengo un gran currículo Ustedes como que se conocen mucho ¿Cuánto dirían de mi currículo? Ellos como que se conocen mucho Este momento Como que usa Usa palabras grandes Usa palabras profesionales Ok, ok Nadie lo va a decir La conozco de atrás Ustedes tuvieron un romance No Pero ven acá Yo quiero hablar de ese tema Yo quiero hablar de ese tema Sí Porque todo el mundo Tiene esa duda Yo nunca estaba Kevin fue el que empezó diciéndolo No, pero Kevin Siempre está jodiendo A ver, a ver Rey, mira para acá No creo No, de verdad No lo creo Nosotros Yo quiero mucho a Rey Yo también Y tú me quieres mucho Yo también te quiero mucho En serio De la bobería Decisiones Tú tienes un gran currículo Tú tienes un gran currículo Y yo sé que entre los highlights De tu currículo Está Entrelazado Poco Obviamente Es un proyecto espectacular Al cual perteneces Aquí no es muy bien Muy buen bienvenido Bienvenido Pero bueno Sí, estoy muy orgullosa De mi nuevo proyecto Es como que Entrelazado Fuera McDonald's Y nosotros Porque el King O algo así, ¿no? Es como una competencia Déjate el micrófono Me tiene suerte Porque yo sí tengo audífon No, cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Entonces ¿Qué otra cosa Estás orgullosa De haber hecho En esta carrera De la industria De entretenimiento? A mí me gusta mucho Porque hace Puedo decir que Aproximadamente un año Comencé a hablar Un poquito más A las cámaras Trabajando para compañías Haciendo marketing Y bueno Descubrí que me gusta eso Me gusta Improvisar De cierta manera Delante de las cámaras Transmitir Cuando se trata De hacer ventas Y esas cosas Me gusta mucho Me gusta crear Estrategias de marketing También hace poco Empecé en el mundo Del modelaje comercial Los videoclips Commercial Cosas así Y me gustó también mucho Y bueno Empecé a actuar también Gracias a ti Un poquito Y me gustó eso también La experiencia Me gustó mucho Y me la disfruté también Qué bueno Qué bueno Con el humor ¿Qué experiencia Has tenido con el humor? Yo no me considero Para nada Una persona que sabe hacer humor No A mí me encanta ¿Te imaginaste Que una vez Estás rodeado De tantos idiotas No Yo no dije eso Solo dijiste tú No Pero bueno Me he reído Desde que llegué Así que me estoy sintiendo bien Como te gusta lucirte Ahora somos idiotas Ahora somos idiotas Yo me estoy llamando Una sola Tengo un video contigo Caballero Para estar aquí Muy bien de la cabeza No se puede estar Y eso no me lo contaron Yo lo he mirado Dios mío Bueno es verdad Si tú tienes tu toste Por crear estas cosas Más lo tendremos nosotros Por seguirte Tú sabes Seguiste de ritmo En cierto punto Recuerdo una frase Que te dijo Kevin Cuando comenzamos a hablar Y era que tú Que él te seguía A ti Y a tus idioteses A tu corazón A tu corazón Y a tus idioteses A mi hijo Él resumió Los sentimientos Que tenía hacia ti Sí Muy bonito Muy romántico Yo recuerdo Todavía estamos haciendo Sobredosis Sí Ya nos exhibiste Vamos con el primer tema Tiene una manera Que ella te habla A ti Y se mete en un canal fuerte Así Y tú la miras a ella Así Es como la Rosa Guadalupe Como la Rosa Guadalupe Así Pero no entiendo nada Viste Normalmente Nosotros hablamos así Pero ves La manera en que lo mira Sobredosis Como que ellos buscan siempre Otra manera de mirarlo Más envidioso Más envidioso también El primer tema Vamos a empezar hoy Con la dama Acá Ubícate En el caso tuyo Ubícate Porque tú No lo has encontrado Que encuentres El amor de tu vida Ya me estoy poniendo nervioso La persona que más ama En este mundo Ok ¿Tú permitirías Que el amor de tu vida Tu pareja en ese momento Futura madre de tus hijos Bailar en un gogo Damn Eso es una negociación Eh En otras palabras En otras palabras Tú Tú Permitieras Que Daniela Bailar un gogo Ay no Qué pena Que Daniela Y yo Somos amigos Pero No Y como te lo dice Ellas somos amigos Un hombre puede soñar Un hombre puede soñar Pero Rey ¿Esta gente Por qué tienen esta idea? Estos son unos idiotas No sé ¿Para quién tú querías Que fuera? ¿Para qué? La pregunta es en general Pero yo Pero como Rey No tiene Todavía el amor De su vida Bueno Yo Mira a ver No me molestaría Conocerla y Esto se va a poner feo No, 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 no No, ella está preguntando Ah verdad Yo te llevé Yo te llevé Yo te llevé Pero a ver Yo te voy a hacer una pregunta Porque tú Que tú no ibas a gogo Me estoy enredando Tú dijiste que tú no ibas a gogo Mentira Qué nervioso está él Tú dijiste que tú no ibas a gogo Nunca dije eso Bueno Yo tengo Buca porca que está grabado Yo tengo Yo tengo una historia de Rey Que es más o menos como la Cenicienta ¿Qué historia? Entonces encontró una muchacha Bailando en un lugar Y cogió tremendo huele Pero la muchacha tenía aquí Donde se tapa Como unas cositas Al otro día Él se apareció con esa cosita en su casa Y fue gogo por gogo Probando Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? Besos muy grandes Besos muy chiquitos No Barras cabronas Barras cabronas Ya posaste y todo ¿No? Sí, ya, ya Qué duro, qué duro Te quedó bueno Te quedó bueno Ya te puedes ir ya Ya te puedes ir ya si quieres La pregunta no es si la conoces En el gogo Ella la pregunta que te hizo no fue No, pero bueno Si es mi futura esposa Se supone que la conozca ahí No, no, no Tú andas con esa persona Y es el amor de tu vida Tienes planes de casarte Porque estás súper enamorado Y de tener hijos Pero la situación está mala O lo que sea Ella te dice Oye, yo quiero bailar en el gogo ¿Tú lo permitirías? Mmm Gracioso Yo lo permitiría si Si ella realmente lo quiere hacer Y es un matrimonio ya fomentado Y yo no quisiera perder el matrimonio Y realmente es algo que ella quiere hacer Yo creo que tú puedes bailar Y tú sabes Y porque te gusta Pero no te importa entonces que nadie te la toque ¿Eh? No te importa que te la toquen Y haga privado Porque al final Obvídate del privado Aunque tú no hagas privado Siempre te tocan Siempre te toquetean ¿Me entiendes? Entonces ¿No te importa? Eso es más de la bailarina No te importa Pero es lo que estamos hablando Que bailes el gogo Tendría que Es que yo te digo que Depende de la circunstancia Depende de la circunstancia Por ejemplo Si yo estoy en el hospital Ella no te puede ir a bailar ¿Eh? Ella no te puede ir a bailar No, pero Puede pagar Pero puede ir a Para sacar la renta adelante Wow Si ella quiere hacer eso Y ella lo decide hacer Wow Wow Qué fuerte Y tú Sakiri ¿Eh? ¿Tú permitirías No ¿No? ¿Ya? No No sé Yo creo que el primero me meto yo Sí, de una Muy buena respuesta De ti lo esperamos todo Sí, gracias A mí no Y lo más gracioso Es que te meterías A bailar de las mujeres Es lo más No, no Lo más cómico No, no Lo más cómico Tú bailas Tú, papi Tú caminas en tacones Mejor que una pila de mujeres Aquí Sí, pero bueno También tienes razón Tú hubieras Eso de part time El otro Tú sabes Pero tú hubieras Eso de part time No, no No por nada Mira, tú en este hombre No te ganas ni un dólar Papi Papi, tú no viste los movimientos Que me toman en peso No, no, pero tú estás descomido Pero eres Ni el comejón te come ahora mismo Tú has visto los hombres Que bailan en el go Bueno, tú lo has visto Porque de hecho Le bailó a tu novia Sí Uno Sí ¿Cómo? Vestido de policía Sí Sí Ay, sí A mí me encantó Oye, pero se te veía bravísima a ti Sí Sí Claro Claro La cara se te veía el sufrimiento No, le metió Le metió las patas por aquí atrás Y le hizo Guay La puse en cuadro Le metió una nalga Y como que me dedicó Una nalga Pa Te la dedico Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Estaba por ti ¿Y tú? Sí, no Vamos a ver Y tú no hiciste así Tú dices Ay, esa es mi novia Sí, dale, dale, ma Claro Claro Yo para mí Quiero coser más que ella O sea Es lo que yo estaba diciendo ahorita Qué fuerte La semana pasada El show de la semana pasada Es que el tiempo El tiempo que ibas a volar Si no vas a volar, papi Es mucho trabajo Tú sabes Yo No es que yo sea genina por el estilo Pero yo sé cuando veo un hombre ¿Sabes? Bonito o algo así Inclusive hay veces que He visto gente corriendo, trotando Yo le digo la flaca Es que ahí es cuando tú deberías tener más miedo ¿Por qué? Porque está bueno Y a mí qué me importa Cuando un hombre seguro, mi hermano Olvídate de eso Yo no seré más bonito La verdad Las cosas como son Tendré mucho dinero Tú tienes una seguridad Que tú llegas a la casa Y está la flaca En la cama con otro Y tú dices Aquello lado mejor va No, eso no Ahí sí, mira Ahí en esa cosa Yo no sé cómo reaccionaría Yo no sé Si me da por reírme O lloraría O le diera sin gala Hiciera así Qué bonito, ¿no? Qué bonito Qué bonito La cama que nos regaló tu prima ¿No? Hay que ver Hay que ver, flaca Yo que te recogí Pero para Pero para Que tú no ves que estoy aquí Respeta, coño Yo cinco minutos hablando Desde aquí Tú sigue ahí Pero tú te pones a pensar Un ejemplo Si pasa Tú eres el que decide Si tú sigue o no sigue ¿Me entiendes? Pero Tú que haces video Y le haces video de promoción A la gente Si el mismo gogo Te dice que fuera Hacer un video de promoción Con tu mujer ahí ¿Tú le hicieras? ¿Eh? O sea que la flaca Hiciera una Sí Sí Es que a mí no me importa eso O sea A mí no me Tú sabes Una cosa muy diferente Un ejemplo Yo a veces le he dicho a la flaca Que suba, no sé Fotos en bikini O qué sé yo ¿Tú sabes? Porque en realidad A mí no me importa eso La gente que le escribe Es que tú tienes que ver los mensajes Hola bonita No sé qué bien No sé qué bien O sea, mensajes estúpidos Te dan seguridad No, no es que me den seguridad Pero es que cuando va a pasar Va a pasar y ya Yo soy el que decide Tú sabes ¿Y la flaca te enseña los mensajes? A veces Eso porque están feos Porque cuando estén buenos No te lo va a enseñar Sí, yo creo que sí Lo siento Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Mira ¿Con cuándo? Damn ¿Ya a ti no te enseñan los mensajes? Espérate, espérate Vamos a mirar la semana pasada otra vez No logro escuchar de ella Y traerla a Miguel otra vez No te enseñan ni los feos Ni los bonitos, oíste Mira Y Melody No, que vaya yo no puedo ¿Tú lo permitirías? No, no, yo no puedo Yo no puedo ni pensar en eso ¿Tú lo permitirías? No No, que va Yo siendo tan celosa como yo soy Yo no lo permitiría Por eso mismo Yo no pudiese aceptar Las mujeres tocando a mi marido Aunque ahora mismo No están en las mejores condiciones Con esa barriga que tiene Dios mío Nunca lo permite Que va a matar Va a matar una vieja ¿Qué va? A lo mejor A lo mejor estamos muy mal Va a matar una vieja Mira, a lo mejor estamos muy mal Económicamente Y le puedo decir Ahora tú en OnlyFans Y yo lo controlo Es que ni eso Y yo lo controlo Y eso tiene que ser Ya muriéndonos Viviendo abajo un puente Una onda así ¿Me entiendes? No, de verdad Sí, pero es que yo siento Que cuando tú estás enamorado Tú no quieres compartir Tú no compartes Es muy difícil Hay personas Hay personas que tienen relaciones abiertas ¿Cómo fue? ¿Cuándo uno está enamorado a qué? Cuando uno está enamorado No le gusta compartir Eso es lo que le pasa a la flaca conmigo No me dejes irme con otras por ahí Bien por ti, flaca Ahora todo tiene sentido, amigo ¿Viste? Pero lo que sucede Es que hay personas Que tienen relaciones abiertas Y les da igual Bueno, pues Tener varias parejas Y que su pareja Esté con otras personas Sin embargo Yo siento que cuando el amor Es un poco más genuino Más puro Esas cosas no tienen lugar O sea El hecho de pensar que Tú vas a dejar que tu pareja Además yo siento que yo perdería La admiración por mi pareja Si tú crees que esa es la solución Más fácil Para nosotros salir De la situación en la que estamos Yo te dejo de admirar Yo siento que Por ejemplo Macho que se respete Dice No mi amor Tú no vas a trabajar en un gobo Exactamente Yo me parto Las lomo Trabajo tres trabajos Si hay que trabajar Pero no puedo permitir Que tú bailes un gobo ¿Me entiendes? Exactamente Macho que se respete Mira el poder Mira el poder que tiene Dani Que llegó Y convirtió esto En entrelazado En todo punto serio Aquí debatiendo Pero bueno Vamos a Volver a Sobredosis ¿Pero por qué me sigues tirando odio? ¿Por qué dices esas cosas Que ya Dios no le puede Que se hable de entrelazado? No porque Estamos muy serios Vamos a Vamos al tema Al super tema de Raúl Para volver a Sobredosis Mira que lo practiquí Y se me olvidó Déjame ir al baño un momento Ya está loco Me voy a la mierda Dime A ver ¿Cuáles son tus filosofías? Eso ¿Qué filosofía nos traes hoy? No, no Yo no traigo filosofía Yo traigo el tema Trae el tema O te puedo decir La filosofía Es que lo como Es que tú El tema El tema El que practicaste El tema que practicaste Que te escuché en el baño Hablando solo Ese es el que no quería Que me preguntaran Igual te vas a trabar Sí Puedes sacarle el teléfono Eso lo hago yo también A veces No, igual Yo no puedo leer Porque vas a trabar leyendo Sí, cuando eres anormal Es anormal No importa Ay no, por Dios Cuando uno es americano Es americano Oh my God Inmigrante Incluso Es más inmigrante Porque se aparece a Mejadora ¿A qué? Ay No, Adora Mami, eso envía El pelo Le quedó lindísimo el pelo Le quedó hermoso el pelo Dijiste eso Y me lo imaginé Marisa Rosalía Efficacy Marisa Rosalía Que alguien me defienda ahí Por favor Vamos a la lucha ¿Dónde está el dinero La renta? No lo veo Llamemos al man No se pasen No se pasen Con el dinero de la renta Por favor Como eso sí No, no No, que la señora La renta no sigue ¿Tu tema? ¿Te sigue la renta? ¿No lo quieres decir tú por mí? No No, dale, dale No lo quieres decir tú por mí Trata de decirlo Ok, ok ¿Pero por qué le estás tan nervioso Por decir el tema? No, eso me invito y que le voy a decir Yo, gracias ¿Por qué le estás tan nervioso? Porque tenemos Porque yo Yo vine aquí Yo estoy aquí Desde los Cuatro o cinco años Siempre hablo más inglés Que en español Yo hablo español Porque mis padres Hablan español en la casa Porque yo me trago mucho Hablando español ¿Pero dilo en inglés? No, no Porque aquella no habla inglés Ella tampoco ¿Quién no habla inglés? ¿Es un idioma? ¿No? ¿No? Vicky back Ok Supongamos que estás en un apocalipsis de zombies Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ajá Y en vez de los zombies contagiarte ¿Qué palabra más? En vez de los zombies contagiarte Moldiéndote Te contagian ¿Contagian? Te contagian Violándote ¿Qué harías? Y es un apocalipsis de zombies Que en vez de pa' tú Pa' tú Volverte en un zombie En vez de mordiéndote Te tienen que violar ¿Qué harías, Dani? Pues que me violen, pues ¿Qué voy a hacer? ¿Qué jugada fue esa? ¿Así te contagian? Marica, pero que si Imagínate Si o sea Estamos en un apocalipsis Pues me vuelvo un zombie más Además Así tengo también sexo Me ha dado una gana Por verme zombie ahora mismo Nos van que galán Maldito apocalipsis Si no puedes con el enemigo Únete a él ¿Qué te harías, flaca? Fácil Primeramente yo no quiero ser un zombie Yo me mato Yo me mato Antes que pase cualquier cosa Me mato y se acabó Y evito todo eso ¿No puedes bajarte Y bajarte esas cosas? No, mío ¿Qué vas a poder? ¿No podemos bajar? En un apocalipsis Claro En un apocalipsis Podemos ser los últimos sobrevivientes ¿Y si Miguel Y si Miguel es un zombie Te va para arriba y A ver, el problema es que Yo no quiero vivir como zombie, ¿no? Y por eso es que me mataría Pero tú que sabes No por cuestión de la violación Pero no te gustaría ¿Y no te gustaría? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cómo tú piensas Que salió la vida de un zombie? Triste y aburrido No Bueno, no sé Depende No, no, no Ahora Yo te voy a hacer una pregunta a ti Ya sabes Voy por la noche Yo te voy a hacer una pregunta a ti Porque ese multiverso Lo creaste tú Tú tienes que tener todas las respuestas Para ese multiverso Si a mí un zombie Me va para arriba ¿Quién? A violarme Y yo cojo ¿Tú coges? Y rápidamente Le pongo un condón Ya me contagia Si me contagia O ya no me contagia Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido Que he leído Ya, pues me puede violar libremente En zombie Si contagia O me sigue contagia No había pensado en esa, ¿no? Yo, filósofos ¿Eh? Dime Respóndeme No, damn Respóndeme Easy, easy, easy Easy Cuando te está violando Como eso está muy lubricado Se le baja Y él te dice Tengo que quitármelo para salir Yo Que me mire así Por detrás Y me Ay Se me cae el condón Y yo Mijo Ya me contagia En el caso de Sakiri No, no me espere eso No, es depende Es depende En el caso de Sakiri Yo creo que Sakiri Antes que se lo hubieren Viola No Ponte aquí que te va a violar No, no En ese caso 15 contagia Sakiri Sakiri El zombie se vuelve gay Sakiri le pone el condón Sakiri le pone el condón Supuestamente Para que no lo contagie Y cuando ya termina Le hace así Para que se ven en la boca Igual lo contagia Puta, qué asco Eww Qué gráfico Qué gráfico Qué gráfico Sí, sí, te pasaste ¿Por qué? ¿Por qué es un zombie? TMI Too much information ¿Viste que si se sabe inglés? ¿Y si tú violas al zombie Se cura? Ah, mira Es lo que pregunté Que si en este caso Viste, tú hablando de la pregunta Me tira todo lo que ha causado La pregunta Detrás de cámara habla Como si él se escuchara Detrás de cámara acaba de decir Que si tú violas al zombie Se cura Papi, fuera Fueras como el El curador Oye, qué interesante es eso Fueras como el curador Te hubieras que violarte Todo el mundo Y cuando te toca Y cuando te toca Violarte a No te pongas en esa ¿Eh? ¿Aquí? ¿Aquí? No Y si Y si tú eres zombie Y si No te lo digo Espérate No, no, no Sakiri mejor Sakiri mejor todavía Y si tú eres zombie Y a la persona que estás atacando Que te la tienes que violar Para convertirla Es tu ex ¿Te la violarías igual? Damn Espero que no puedas hacer la pregunta Y otra pregunta Mira, mira, mira Si son zombie Y tiene que ser todo por violación ¿Pueden salir embarazadas? Tienes razón Es que han hecho la pregunta Tanta Pero tan complicada No, pero Pero ¿Por qué? Que respondan lo del ex Que respondan lo del ex No No que yo me quiero Tú eres una invitada Tú no tienes poder aquí Marica, defiéndome Oye, oye Sí, no me trata así, papi ¿Qué le pasa? Dale envidia ya ¿Y Rey dónde está? Dale envidia ¿Cómo no se me ocurrió La pregunta de la ex? ¿Viste? Bueno Yo creo que metí la pata Ese es tu mejor amigo Yo creo que metí la pata ¿Tú tienes algún tema? Yo creo que metí la pata ¿Tú tienes algún tema? No, yo los dejo a ustedes Que puedan así Papi, la semana pasada No tenías tema Yo sí tenía tema La semana pasada Pues tú tenías La semana pasada Pero ustedes se están fajando Desde que llegaron aquí Se van a poner a buscar ahora Se van hablando ahí Porque tengo muchos proyectos Y esas cosas ¿Cuál es el tema? Mi tema Que no tenga nada que ver Con Danito Mi tema Ah, bueno El otro día Estaba manejando Y estaba en el tráfico así Espero que eso no te pase En otros aspectos de la vida No Barras cabronas Dani Me lo aguanta Posa, posa para la cámara Barras cabronas ¿Qué hizo? Dani Se le cae el micrófono Cállense un momento Por favor Un momento Dani Me lo aguantas Por favor ¿Qué quieres que te aguante? El micrófono Lo que se me está cayendo Yo te aguanto el micrófono Porque yo siento Como que nosotros Estamos de más En este podcast Es como que Denle el cuarto Para ellos solos ¿Me entiendes? Aguártamelo por favor Ustedes vieron Que la pornose Casi siempre tiene una introducción Para mí que hasta la introducción Yo venía en el tráfico Yo Estaba aguantando firmes Gracias Me gustan las cosas firmes No puedo argumentar nada Ante esa lógica Te lo dije Que esto iba a hacer Un podcast Para eso hubieras invitado a Angelina Yo vine ¡Ay por Dios! Rey, no dejes que me digan estas cosas Papi, ¿qué te pasa? No, no, no No por ella Sino porque Se ha vuelto tan sexual esto Yo venía en el tráfico Yo venía en el tráfico Yo venía en el tráfico Así ¿Cuál tú eres de adelante O de atrás? El de atrás Súper suave Papi Y venía un tipo En una carriola esta Sí, eléctrica Entonces Él me pasaba por el lado Entonces el tráfico avanzaba Y yo avanzaba Y yo le pasaba por el lado Me cogía la roja Por vierte Papi, así estuve Diez cuadras Cada vez que paraba el carro Pasaba el comerpiente Por el lado Me encabroné Le pasé por el río Para el carajo ¿Eso es la historia? Ay, ay, amor Porque Dani fue la única Que se rió Oye, cabrero Qué manera de ponerse El tráfico malo En estos días Papi, dímelo a mí Mi tema es ¿Cuál es la anécdota Más cercana Que recuerdan el tráfico? Ah, yo Yo tengo una ¿Cuál? Mira Yo venía a un lugar No puedo decir Venía con la flaca ¿Del motel? ¿Eh? ¿Del motel? No, era de día Llevamos la cara de la flaca Y a los moteles No se va de día Sí Entonces, ¿para qué dice Que no? Bueno Porque afuera dice 24-7 ¿24-7? Sí Mira Yo venía Ya Honey Yo venía manejando Este soy yo, ¿no? Y adelante a mí hay un carro En la 8 y la 37 Tú sabes que hay una gasolinera Que hace esquina, ¿verdad? Que es loca de la carreta Bueno Normalmente Muchas de las personas Como ellos Se meten por la gasolinera Para doblar derecho O lo que sea Que eso no es correcto Y se metió una 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 Un carro grande Con cuatro gomas No me parece que este chico Sea muy listo Pero se metió No me acuerdo Una avalanche ¿Sabes cuál es? Una avalanche El carro que tiene Cuando dobla Se mueve mucho por los lados Bueno, se metió Para doblar derecha, ¿no? Pero le entró una velocidad Y le ha metido un trastazo Pero un trastazo A los postes amarillos Al lado de la De la gasolinera Pero ¡Pah! La goma adelante Se le ponchó Y la de atrás también Y fue así como que Ponchándose completo Y parqueó en la gasolinera Y eso fue lo que pasó Pero yo pensé Que cuando tú preguntaste Anécdotas locas Que han pasado en el tráfico Tú te referías a Eso fue loco Bueno, bueno Yo tuve una también Que yo venía manejando Por Ah, esta está buena Sí La tengo manejando Por el expressway Venía manejando por el expressway Y la calle estaba mojada Estaba con el manicabo De hecho El manicabo es el carro Así No, no Andaba con la flaca Iba a buscar a mi papá Y cogí un bajoncito ahí Y empecé a dar vueltas En el carro Pero todo pasó así tan rápido Empecé a dar vueltas en el carro Yo venía con la ventanilla abajo Y la flaca empezó a gritar Y no sabía por dónde agarrarse De repente la flaca Iba a salir por la ventanilla Y la cogí por el tobio Y le dije Te sientas aquí Se sentó Aquí estamos juntos En esto los dos Sí Y yo manejando aquí Yo manejando aquí Esto no es de que me voy Y te dejó solo en esto No, aquí te queda Se sentó aquí Le tiré la mano Le puse el cinturón Cuando yo tenía el pelo largo Y seguía aquí Seguía manejando Pero todo esto Estamos hablando De cámara lenta Sí Hazle el escenario Está dando vueltas el carro El carro está dando vueltas Yo soy la flaca Yo me salgo ¿Qué te hiciste? Estiré la pata más para arriba Estiré la pata para arriba Te cogí por aquí Te dije Una parada así Mi hermano Mi hermano Yo voy a las maticas Tú sabes Las cositas como pasaban Todo ahí Todo eso pasó En fracciones de un segundo Le puse el cinturón Me acomodió Me acomodió el mío Pogí aquí el timón Y no iba ni por la primera vuelta El carro Ya te había hecho todo No, esa era la segunda Lo que pasa es que En esa bobería con la placa Le dio un carro En esa bobería con la placa Le dio un carro Por estar entretería con ella Y salvándola Y entonces ya Bueno, yo quiero hacer una pregunta ¿Qué le dijiste al carro? Perdón, discúlpame Dani Discúlpame No me gusta que me interrumpan Yo lo sé Yo nunca nos pido disculpas De ninguno nosotros Antes que haga la pregunta Yo te voy a hacer A mí no fue una historia En el tráfico Fue manejando Cuando el primo llegó aquí Un día fuimos a tu casa Y el Jabilito Y cuando virábamos para atrás Estaba Ya Tú sabes Yo había tomado una cerveza Y eso Pero yo estaba clara Y le digo Le bajo la ventanilla Y le digo Grita Saca la cabeza por la ventanilla Y grita Estoy en el Yuma O sea Acababa de llegar Había un pasado No sé cuántos países No sé qué Tú te dejaste No, no, no Escúchate Escúchate Me dice que no Que no lo iba a hacer Entonces yo Empiezo a subir la ventanilla Y tú sabes Que cuando tú tocas la ventanilla Ya empieza a subir automáticamente ¿No? Y yo sigo En mi historia No sé qué Y lo otro que siento Es que me tira el teléfono Y el teléfono me da durísimo Y cuando yo le dije Mío estúpido ¿Por qué me tiras el teléfono? El estúpido había sacado la cabeza Por la ventanilla Y tenía la ventanilla aquí Casi se va a buscar No pensaba que esta mierda iba a funcionar Porque lo que sacó Apretó la ventanilla por arriba Yo había subido la ventanilla Porque él me dijo Que no quería sacar la cabeza Ah Tú subiste la ventanilla Si sabes que él ya tenía la cabeza afuera Entonces Yo voy mirando para adelante ¿No? Y la ventanilla mía sube automática La de al lado Y en el momento que yo le doy el botoncito Parece que el estúpido sacó la cabeza Y casi se mata Y tú llegando a casa de tu tía Y cómo murió Tía Yo estaba subiendo la ventanilla Si él no iba a tener el teléfono Yo no me doy cuenta Que él estaba con la ventanilla ahí En caja en el cuello Dios mío Porque no podía hablar me imagino No no podía hablar Con los flacos Estaba un poco los partes en dos Y después Y después me dice Estúpida que me vas a matar Y yo No lo planeé O sea si luego se planeé No me hubiese salido No lo habrá cogido el cristal Aquí en la mandíbula Y por eso tiene los dientes Están echados para adelante Ay Dios mío ¿En ese tiempo cuánto tiempo tenía? No llevaba ni un mes creo Aquí en los Estados Unidos Ah ya Ah no tenía No tenía tanto tiempo Sin tener sexo No ni merga No ha crecido ¿Tienes algún tema Saquiri? ¿Otra vez mejor para preguntar? ¿No tienes? No no tengo Ya Porque aparte de llegar tarde Tampoco tienes tema Pregúntale a Dani Yo pensé que había llegado tarde Porque estaba buscando Dani no tiene que poner ningún tema ¿Pero por qué tú lo miras así? Dani no tiene que poner ningún tema ¿Cómo? Dani no tiene que poner ningún tema Aquí hay más gente ¿sabes? Yo estoy mirando a todo el mundo Yo no lo miro así ¿A quién? Yo quisiera que las cámaras Estuviese enfocada en esto ¿Cuál es tu anécdota de tráfico? ¿Eh? ¿Cuál es tu anécdota de tráfico? No yo no tengo ninguno Yo sé manejar ¿Y qué tiene que ver eso Con el tráfico? ¿Puede ser de otra persona, idiota? Que yo cojo por la vía Que no tengo que coger Yo también lo he hecho ¿Coge por lo contrario? ¿Cómo que contrario? El corta camino ¿Tú sabes? Un ejemplo El viene por el Trumpay Tiene que bajarse en la 40 Y se baja en la 24 Bueno, a la 40 hay mucho tráfico Me voy a bajar en la 24 Esa es la anécdota No, es que yo no Yo no tengo nada interesante ¿Nunca has visto un accidente? ¿Nunca has visto nada? No ¿Sabes qué? ¿Tú no te enojas en el tráfico? ¿Por qué tú no cuentas? ¿Por qué tú no cuentas? El día que me dijiste Te voy a llevar a un lugar tranquilo ¡Bum! Mi hermano Un jangueo de carro El Trumpay Trancado completo Y esta gente dando vueltas en los carros Estos son los estúpidos Oh sí En los jangueos de carro Nunca había ido a un jangueo de carro Mi hermano Y él va a esos perímetros Y ve dos o tres caritos Y le voy a decir Yo te voy a llevar a un jangueo de carro Fuimos a los jangueos de carro Y cerraron el esperacuente Por culpa de los estúpidos como tú Es que forma el tráfico Había Había Camiones atrás Ahora tú veías todas las luces atrás De mi hermano Pero son una pila de carros Yo no sé cómo es Yo creo que tienen Diez, veinte, cuarenta shots Y en cada shot Hay doscientas y pico personas Mi hermano Que mandaban los shots No, vamos para estar Llegábamos ahí Papi, eso era así Llegábamos Cinco minutos O sea, venía uno dando vueltas La policía Corriendo Mandaban otra dirección Para esa dirección Y para esa dirección ¿Por qué estamos aquí? No, porque La adrenalina Papi Papi De Rapid y Furioso Con Toretto A un jangueo de carro Con este Qué diferencia Eso es como la versión La versión Wish De Rapid y Furioso Papi Él estaba bien Cuando estábamos En los janguitos normales Que venía la policía Y nosotros No, pero es que Dani ¿Tienes alguna Anécdota en el tráfico? Ya está Despierta Estamos en sobredosis ¿Esta es una pregunta? Yo me tomé la pregunta diferente Pero bueno Te voy a responder Como todo el mundo ha respondido Yes Si tuvo un accidente de carro Hace poquito ¿Cómo que tú tomaste La pregunta diferente? Sí, yo pensé Cuando tú dijiste ¿Qué anécdotas Tienen en el tráfico? ¿Qué tú vas a hacer En el tráfico? ¿Qué tú vas a hacer En el tráfico? Hay que hacer maquillas Cuando está en el tráfico Sí, pero ella Iba más allá de eso Yo creo que ella Estaba pensando En las veces Que se ha quitado Maquillaje en el tráfico No lo sé Tú dime No Ay, rey Van a pensar Que yo soy qué ¿Pero qué tú has hecho En el tráfico? Nada Bueno, no es esa La pregunta que tú hiciste Yo te voy a responder La pregunta que tú me hiciste ¿Eh? Ya tendrás tu chasis En el otro ¿Por qué? Después hablamos de eso Entrelazado Me ha pasado en el tráfico Ese episodio Si lo veo Ay no, qué mala influencia soy Lo que me ha pasado en el tráfico Bueno, estaba en dos accidentes De carro En uno Es que literalmente Yo venía como en un letardo Yo estaba En una zona de escuela Venía Súper despacito Como a A que a diez millas Y venía un carro Por delante de mí Yo vi Que el semáforo Estaba en rojo Y yo vi Que venía un carro pasando Ahora No me preguntes Por qué Yo seguí andando Así en un letardo Literalmente Viendo todo lo que estaba pasando Exacto A lo mejor ella fue la que te chocó Aquel carro ¿Te acuerdas? No, no fue ella Porque tú la llegaste a ver ¿No? Pero fue una onda parecida ¿No? A lo mejor fui yo No te acuerdas Sí me acordaría ¿Qué es tu bala? No Yo me acordaría Este cuando tenía el carro rojo Que lo chocaron No Yo choqué un carro rojo ¿Viste? Y el man tenía ojos claros A lo mejor fue tú No, bueno Y el otro que me pasó fue Si tú me chocaras alguna vez Yo me acordaría Pero si te chocas por atrás O por al lado Esto tú sabes Más que sobre dos Y me recuerda Doce corazones Mira para eso A esa mujer Hasta calor le entró A esa mujer No papi Yo estoy aquí acalorado Y el otro El otro me pasó En la I-95 Que me da muchísimo miedo Y estoy traumada Con esa autopista Porque Literalmente Yo venía En la línea rápida Sí Porque siento que se me está yendo la voz Sí Que estoy tocando mal Estoy sudando ¿Tengo que? No, no estoy nerviosa Entonces Nada Yo paro Porque está el tráfico Súper fuerte delante Y viene una persona A 70 millas Por detrás de mí Y me choca Ese marica casi me mata Literalmente Pero tú venías Y tú frenaste No es que frené Había un tráfico Estaba todo el mundo parado Entonces Bueno Si tú habías frenado Yo te iba a decir Bueno, te merece que te choquen No, ves Pero no fue un frenón No fue un frenón de primera Él venía mucho más atrás Parece que venían mirando el teléfono Él no vio que estaba el tráfico parado Y venía a toda velocidad A 70 millas me chocó Yo estando parada Imagínate Me enterré el timón en el abdomen Tú estabas hablando Hacía dolorida Hiciste el tráiler de entrelazado Tú estabas hablando del tráfico Y yo es lo único Y yo es lo único Que estaba pensando Yo sé que tú vas a ser La primera invitada Que va a venir más de una vez A esta época Porque Ay, sí Me encantaría Me he reído mucho Me gusta Me encanta Puedes venir las veces que quieras Bitch Ah, pero ¿por qué? Porque tú no me meterías A entrelazado Pero tú no vas a ir entrelazado Tú no Yo los invito a todos entrelazados Todos están invitados Ella sí es una buena persona Ven acá Y sean los invitados Tendríamos que hablarlo con producción No, Rey Rey, ellos sí pueden ir entrelazados Ok, está bien Es que mira cómo lo sale Está bien Está bien Ya van a ir todos entrelazados Se les va a dar la invitación Con un papel Yo sinceramente estoy harta de verte de la cara Y no quiero ir Gracias Se les agradece la invitación Pero ya Bueno, pero están invitados Ya ustedes saben La invitación está Pueden ir cuando quieran Yo lo recibo ¿Cómo te has sentido? Bueno, me he reído muchísimo Me he divertido muchísimo Y me he sentido súper bien Entre entrelazados y sobredosis Ay, no me hagas esa pregunta No, me hagas esa pregunta No, son dos proyectos diferentes Entrelazados es un proyecto En el que yo estoy Obviamente Que le tengo un poco de cariño No sé que estoy tocando Marica Pero se me está yendo el audio Es un proyecto que es mío Obviamente le tengo cariño Porque es mi bebé también Pero me encantó estar aquí Le pasé riquísimo Me encantó conocerlo Muchísimas gracias De nada Y bueno, mi gente Yo sé que tú no quisieras Que este capítulo se acabara Yo tampoco Pero ya se acabó Ay, yo creí que estaba Hablando con el cámara Y yo dije que él no quiere Que este capítulo se acabe Oh, ya Si el primero que está loco Porque se acabe es él No, no, estoy despidiendo el programa No hay tiempo para otro tema Ya, no No Ya, pipo, ya ¿Qué tema querías hablar? No, no, no Era para ustedes Porque eso está bueno Sí, ellos tienen química, ¿verdad? Hay química Hay una Pero ahora nosotros Nos vamos a ir Y lo vamos a dejar ellos dos Solo aquí recogiendo todo esto Sí Pero ustedes tienen una Concepción errónea Concepción Yo quiero Exacto Yo quiero mucho a Ren Yo también Yo tengo una pila amiga Que han querido a Ren Sí, pero ¿Qué pila de amigas? Cuéntame No, no Cuéntame Y bueno, mi gente Cuéntame Y bueno, hasta aquí ha sido Sobre dosis Nos vemos en un próximo Chao, chao, chao Chao, chao 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 Y la Chao 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 ¡Gracias!